Quiero agradecer al municipio de Cotacó, al intendente Ramón Rios Eco, por haber hecho lugar a un planteo que se hizo de los compañeros de la sección de Cotacó, que tenía como dos objetivos. El primero, resolver o intentar resolver algunas situaciones de compañeras y compañeros que necesitan, como es una problemática social, su posibilidad de tener su propia vivienda y la posibilidad de acceder a lotes. Y por otro lado, la posibilidad de permitir a nuestra organización, una vieja aspiración de los maestros, maestras, profesoras y profesores de la localidad, de contar con un espacio recreativo. Así que, con la firma de este convenio y con el decreto, entendemos que sea un paso enorme en eso. Para nosotros es muy importante permitirle a nuestras compañeras y compañeros empezar a soñar con su casa propia, con que se puedan radicar definitivamente en las localidades de la provincia, fortalecer el sistema educativo provincial y la posibilidad de la vivienda y de establecerse definitivamente en un lugar, eso es fundamental. Así que, desde ese lugar y el otro, la importancia que tienen de que podamos tener ese espacio en el que nos podamos encontrar y que sea recreativo para nuestras compañeras, compañeras, para sus familias. Así que es nada más que eso, simplemente agradecerle al Intendente, agradecerle a todo el municipio de Cutralcó y Plaza Bíblica por eso. Gracias. Comentarles que, bueno, como conocen muchos de los que están acá en Cutralcó, que para nosotros la tierra es un problema de Estado, ¿sí? Y la tierra hay que planificarla, hay que invertir para distribuirla de la manera más justa posible. Y para distribuirla, nosotros decimos que la tierra es un derecho, entonces actuamos en consecuencia y trabajamos para los servicios, para la infraestructura y para la planificación. De hecho, esa consigna y esa propuesta y esa doctrina que tenemos tiene sus frutos porque no tenemos ninguna toma, gracias a Dios. Y gracias a una planificación y también a un entendimiento colectivo de nuestra gente no tenemos ninguna toma. Podemos crecer, decimos que cada familia tiene derecho a un pedazo de tierra. Tenga o no tenga trabajo. Esta es nuestra modalidad que llevamos a cabo. En este año hemos entregado cerca de 500 lotes y para nosotros es un orgullo. Esto entregamos en los últimos 70 hace unos días. Y bueno, la idea es seguir trabajando con las instituciones, en este caso particular de Aten, también entregamos a la gente de Petróleo, a la gente de SUPE y a otros brendos que trabajamos en forma mancomunada como asociación para construir en forma colectiva las viviendas, armamos cooperativas con la policía. De eso se trata, de tratar de ir organizándose y darnos las manos y saber que el Estado tiene que estar presente en la distribución de la tierra. Sobra tierra en la Patagonia. No tenemos por qué pelearnos con la tierra. Lo que tenemos que hacer es planificar e invertir, que es lo que hacemos sistemáticamente nosotros. Así que bueno, gracias por la confianza a la gente de Aten, Marcelo, gracias por la confianza. Y bueno, a seguir trabajando y esperemos dentro de poquito tiempo estar entregando los primeros 20, que ya estamos disponibles y estamos esperando en los listados. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.